Todo lo que nos define como humanidad está presente en esa mesa, el trigo, las olivas, la vid. Una trilogía de ingredientes milenarios que han sido la excusa perfecta para pasar nuestras historias de una generación a otra. Solo que hoy contaremos una historia que no se ha contado mucho. Llegó la hora de traer al frente a los héroes detrás de nuestra gastronomía, los productores. Desde los hombres que las siembran hasta quienes los transforman en platillos inolvidables. Tributo al productor, lo que pasa entre la naturaleza y el plato. ¡Gracias! ¡Gracias!